Bienvenido a mi canal como es 2013 En vista de que hay amigos Y hay Personas Que están ingresando al canal Pero sin embargo Hay algunos que no entienden Mucho en cuanto a la electrónica Y por lo tanto Me urge Hacer un nuevo video Referente a la rectificación Y la purificación En cuanto a los A los transformadores A la fuente de poder Y por lo tanto En esta oportunidad Quiero explicar en detalle En primer lugar Para tener una fuente de poder rectificada Necesitamos un transformador Bueno, ahora se usa otros Transitores Chopper Y otros elementos Pero vamos a A lo básico Que es Con un transformador Este es un transformador Que Tiene la entrada De 220 Y la salida 12 9 voltios Vamos a suponer Que esta tenga 9 voltios Entonces Tenemos una entrada De 220 Y una salida De 9 voltios Acá tenemos Acá tenemos el diagrama Del transformador Esto significa Bobina La primera bobina Y este acá Significa la segunda bobina Al ingresar El voltaje Por este lado Negativo y positivo La corriente La corriente pasa Al otro lado De la bobina A través De un De un campo magnético Pasa al otro lado La corriente No tiene ninguna conexión Simplemente Está arroscado Acá 800 vueltas Por decir Y aquí Está Arroscado 20 vueltas Entonces La corriente Que hace acá Hace un campo magnético Como acá hay fierro Un metal Este metal Que lleva acá Y La corriente Que ingresa Entonces A través del metal Haciendo un campo magnético Pasa acá A la siguiente bobina Entonces Tenemos por decir acá 220 Y acá vamos a poner Que sea pues 9 voltios Muy bien Ahí tenemos Ya el transformador Que es esto Bien Ahora Para rectificar Este transformador Porque La entrada Aquí tenemos 220 voltios Corriente alterna Tenemos 220 voltios Corriente alterna Y acá también tenemos 9 voltios Corriente alterna Solamente se ha transformado Esto Solamente ha variado En cuanto al voltaje Pero sigue Con corriente alterna Ahora Si queremos convertir De corriente alterna La corriente continua Que tenemos que hacer Tenemos que usar Los diodos Estos diodos Son diodos Rectificadores Que van a rectificar El voltaje De corriente alterna A corriente continua A través de estos diodos Se rectifican Pueden ser dos diodos Pueden ser cuatro diodos Entonces Al poner diodos acá Esto se va a convertir En corriente continua Hasta ahí Hasta ahí todavía Todavía hay corriente alterna Ahora vamos a Vamos a suponer Que estamos colocando Ahora Este Diodos Vamos a poner Por decir Dos diodos O Cuatro diodos Vamos a poner En puente Ahí Acá va a venir La corriente alterna Hasta acá ¿No? Y Y Y para que se convierta En corriente continua Vamos a Poner así Este Este lado Vendría Este lado Vendría Este negativo Positivo Negativo Sería acá Entonces Vendría a ser así Y Y acá También Así Y este de acá Vendría Así Entonces Acá Entra Corriente Alterna Hasta aquí Y de aquí A partir de los diodos Porque este Se convierte En positivo Y este de acá Se convierte En negativo Este es el positivo Aquí positivo Y este es el negativo Entonces Acá tenemos ya Una corriente Continua Acá Estos dos Serían Corriente Continua Acá Hasta aquí Ya tenemos Corriente Continua Pero No está Purificada ¿Qué hacemos Para purificar Esta corriente Continua? Y para eso Usamos Los condesadores Los filtros Que también Se llama Filtro Condesadores ¿Qué va a hacer Este filtro? Va a filtrar Va a purificar Esta corriente Continua La vamos a poner Negativo Con Negativo Con negativo Y positivo Con positivo En este caso Sería así Este es negativo Lo que tiene una raya Va a ir a este lado Y el otro lado El positivo Se va a otro lado Entonces A partir De este condensador Que vamos a poner Acá Por decir Viene hasta acá Aquí lo vamos a poner El condensador No Este es al revés Entonces Este es Listo Acá tenemos El negativo Y acá tenemos El positivo Pero esto Ya ahora Es Una corriente Purificada El condensador Hace Que se purifica Este Este corriente Que está Continua Pero ahora Se purifica ¿Con qué fin? Este condensador Hace de que Todas las impurezas Esto Lo Lo purifica Lo filtra Y entonces Ya sale Una Una corriente Limpia Cuando sale Limpia Ya no Hay ruido Eso quiere decir En el radio O cualquier otro Artefato Que queremos conectar No va a haber ruido Va a estar purificada El condensador Purifica Ahora ¿De qué valor Pueden ser Los filtros? Filtro Puede ser De mil Dos mil Tres mil Cuanto más cantidad Más valor Tenga El filtro Mejor va a purificar Por decir De acá Tiene tres mil Microfaradios Entonces A mayor capacidad Mayor será La filtración El voltaje Tiene que ver De acuerdo A la salida Que tenemos En la purificación En este caso Hemos dicho Que tiene nueve voltios Entonces El condensador No va a ser De nueve voltios Tiene que ser Un poco más En este caso De 16 voltios El condensador Va a ser De 16 voltios 3000 microfaradios 3000 microfaradios Tiene que ser Mayor A lo que tiene Que rectificar O mayor Que tiene Que purificar Los Los diodos Estos diodos Son Diodos rectificadores Casi Casi todos Casi todos Los diodos Rectificadores Tienen mil Voltajes Son de alto Voltaje Entonces No hay problema De usar Cualquier otro Este Otro diodo El problema Va a estar Depende Del Amperaje Entonces Si acá Tenemos De un amperio Tenemos que poner Un diodo De dos amperios Si tenemos En la salida De De dos amperios Acá En la rectificación O en la corriente alterna Para rectificar Tiene que ser Un poco mayor De lo que vamos A rectificar Si lo ponemos Igual O menor El amperaje Que va a suceder Con los diodos Estos diodos Se van a quemar Se van a calentar Y se van a quemar Entonces Tenemos que poner De acuerdo Al Amperaje Si el amperaje Tenemos Un Ampera Acá Si tenemos Un ampera Aquí En la salida Estos diodos Tienen que ser De dos amperios Entonces No No trabajan A máximo Si no van a trabajar Tranquilo No se van a calentar Todo eso Entonces Tiene que ser Mayor el amperaje En cuanto al Condensador También Tiene que ser Mayor la capacidad El voltaje De igual manera Entonces Eso Es lo que Hace El filtro Lo que hace Los rectificadores Y el transformador Como Hace los cambios Bien Alguna otra pregunta Amigos Espero Contestarlos Pero ya Creo que con todo esto Que les he explicado Ya van a poder Hacer su Transformador Rectificado Y purificado Será hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias Gracias